La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Sabéis lo que me pidieron? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Lucas del Capítulo 10 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Abrimos, Señor, sabiendo que dependemos de la obra de Tu Espíritu en nuestros corazones Para que podamos, Señor, entender y gustar Hazlo, Señor Hazlo una vez más, Señor En la vida de mis hermanos y en mi propia vida Que juntos, Señor, podamos adorarte en espíritu y en verdad Al hablar y al oír Úngenos, Señor Tócanos, Señor, en esta mañana Para que Tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas Tú recibas la gloria, Señor Que Tú mereces En el nombre de Jesús oramos Amén Lucas, capítulo 10, versículo 38 Un pasaje muy conocido Y dice la palabra del Señor Aconteció que yendo Jesús Que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana Que se llamaba María La cual, sentándose a los pies de Jesús Oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres Y acercándose dijo Señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Respondiendo, Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada Estás con muchas cosas Pero sólo una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Hasta ahí la lectura Hermanos, hay algo dentro de nosotros Que nos dice que nosotros hemos sido hechos para el gozo Hemos sido hechos para la alegría Hemos sido hechos para el placer ¿Sí o no? O hemos sido hechos para la angustia y la tristeza Tú y yo sabemos que nosotros hemos sido hechos para el gozo Para el deleite Para la bienaventuranza Para la bendición Para la gloria de Dios Que es lo mismo Dar gloria a Dios Y ser feliz Completamente feliz Viene a ser una misma cosa Pero es difícil a veces No ser arrastrados con esa avalancha de pesimismo De malas noticias De afanes De turbación De ruido Que el mundo Escupe A nuestra alma Todos los días Pero básicamente Para el hombre Para la mujer de fe Para el creyente Aunque inmerso en mil problemas En mil batallas En mil aflicciones Su estado Generalmente es Estar contento Estar dichoso Porque la fe hermanos Es experimentar Contentamiento En Jesús La fe es verle Voy a poner Es verle y abrazarle Como la fuente de agua viva Fe no es creer Que Jesús Es el dador De bendiciones Fe es creer Que Jesús Es la bendición Fe no es Acudir a Jesús Porque Él me enriquece Sino acudir A Jesús Porque Él es el tesoro mismo Algunos se acercaron a Jesús Y le dijeron Señor Claro Estaban escuchando a Él Hablar De que Él les daría De comer De que Él les daría pan Señor Danos siempre De este pan Jesús les dijo Yo soy El pan La fe no es ver a Jesús Como dador De panes Sino ver a Jesús Como el pan mismo Como la recompensa misma Como la misma bendición Que satisface el alma Como la comida Como la verdad Como la luz El camino La salvación Mi cántico La espada De mi triunfo Mi escondedero Mi herencia Mi todo Jehová es la porción Maná Es en el hebreo Jehová es la porción De mi herencia La Biblia La Biblia nos Llama una y otra vez A cerrar nuestras bocas A las algarrobas del mundo A cerrar nuestros corazones A llenar Cerrar nuestros corazones Para no llenarlos Con las cosas Que el mundo ofrece Cerrar la puerta Al pecado Pero eso no es todo La Biblia nos Nos llama una y otra vez A comer Porque hermanos Comer hay que comer O algarrobas Del mundo Otra cosa Beber hay que beber O en cisternas rotas O en la fuente de agua viva Lo que no podemos Es quedarnos sin beber Así que la Biblia Nos llama a cerrar la boca A todo lo que no venga de Dios Pero luego a abrirla Y hartarnos De las cosas Que son de Dios Vamos a entrar En esta casa En Betania Y Se nos mencionaba Al principio del culto Tres mujeres Hablaremos de dos mujeres más Una de ellas Me ha enseñado Tantas cosas Como varias mujeres De la Biblia Cuando yo era pequeño Escuchaba un refrán Y quiero advertiros Que no es que yo lo estoy Diciendo Este no es Mi pensamiento No sea que alguien Se enfade Me tire Algún zapato O algo Pero era un Un refrán Que se oía Cuando yo era pequeño Se decía La mujer y la sartén En la cocina Están bien Por favor mujeres No enfadéis Conmigo Las cosas han cambiado Mucho desde entonces Algunas para bien Otras para mal Pero ese pensamiento Era el que El que estaba El que dominaba La mente De todos los que estaban En esta casa En Betania La mujer Y la sartén En la cocina Están bien Déjame que os describa La escena En este lugar Jesús está con los doce Con Lázaro Casi seguro Con algunos amigos Tal vez En la casa En Betania Nos metemos en el salón ¿Os podéis imaginar la escena? Más o menos Hay un grupo de hombres En la sala principal Jesús está en medio de ellos Y está hablando ¿De qué habla? No lo sabemos Pero siempre que Jesús habla No hay desperdicio Cada vez que el Señor Abre la boca Todo es Comestible Para el alma Todo es bendición Así que ahí está Entre los hombres Y Afuera Se escuchan Los pasitos frenéticos De una mujer Como las mujeres Como mi madre ¿No? Y como Yo estoy seguro La mayoría de las mujeres Hacendosas Corriendo de un lado Para otro Haciendo cosas ¿Cuándo se terminan Las labores de la casa? Cuando uno dice O cuando una dice O cuando uno dice Hoy Ya está Hoy ya vamos a parar Pero nunca se terminan Las labores de una casa Así que Os recuerdo la escena En la sala principal Jesús Con los doce Con algunos más Está enseñando O hablando Afuera Marta y María Hay una que es Que camina para todos lados Muy hacendosa Haciendo cosas Ahora quiero que consideremos Los tres personajes Que salen en este episodio En este relato Marta María Y Jesús Quiero decir Seis cosas de Marta Tres buenas Y tres malas Quiero decir Tres cosas de María Y quiero decir Dos cositas Acerca de Jesús Así que vamos a decir Once cosas Pero no os asustéis Vamos a comer a tiempo Pero aunque no estoy seguro Bueno Lo dejo ahí Seis cosas de Marta Tres malas Y tres buenas Empezamos por las buenas Tal vez si nosotros Pudiéramos introducirnos En esa escena Y viésemos a Marta Corriendo de un lado Para otro Nosotros le diríamos Marta 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 Siéntate Siéntate Que al final Te vas a llevar la bronca Porque ya conocemos La historia Al final Te van a llamar La atención Marta Siéntate A veces somos Demasiado duros Con Marta Pero realmente Quiero que penséis Que Marta Está haciendo Lo que se espera Que haga Marta Está Haciendo Lo que una mujer En su tiempo Debería de hacer En primer lugar La primera cosa Que tengo que decir Buena de Marta Es que Marta Recibe a Jesús En su casa Lo hemos visto En el versículo 38 Una mujer llamada Marta Le recibió En su casa Jesús sabía Lo que era encontrarse Una y otra vez Puerta cerrada En su nacimiento No se halló lugar En el mesón Para él Pero luego Cuando él empieza Jesús empieza Su ministerio Va al lugar Donde se había criado A Nazaret Y allí abre El libro del profeta Isaías El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ungió El Señor Y da buenas noticias Luego mira A su gente A sus vecinos Y le dice Con autoridad Hoy se ha cumplido Delante de vosotros Esa palabra Allí estaba El Cristo El ungido De Dios El que liberta A los cautivos Rompe las prisiones Sana los corazones Quebrantados Da gozo En lugar del luto Ahora Aquí Se está cumpliendo Esta palabra Delante De vuestros ojos Y no solamente No le dan la gracia No lo saludan Al final del culto No, ¿saben lo que hacen? Sus vecinos Lo sacan de allí Lo llevan a un monte Con la idea De despeñarle Su primer mensaje Público Me han dicho Que después Alguien nos Llevará para comer Y lo agradecemos Me habéis invitado A compartir Y hemos llegado Y nos habíais preparado Un cafelito Para que pudiéramos Tomar algo Que bendición Que bendición No tenían que hacerlo Pero lo habéis hecho Pues Jesús predica Y se lo llevan a un monte Para despeñarle Pero luego En su ministerio Él Liberta a un hombre Que está lleno de demonios Y que vive Como un loco Entre los sepulcros Al gadareno Y en lugar De hacer una fiesta En su honor Le dicen Vete de aquí Y déjanos en paz Y en su muerte Lo sacan de la ciudad Lo cuelgan sobre una cruz Y no le permiten Tener ni un palmo Ni un palmo de tierra Bajo los pies Lo suspenden Entre el cielo Y la tierra Allí Desechado Fuera de la ciudad Como un maldito Jesús sabía Lo que era tener Las puertas cerradas Pero Marta Es una de esas Que pertenece A la compañía De personas Que le abrieron Su casa Cada persona En este lugar O le da la bienvenida A Jesús O le pega un portazo En la cara Espero que tú Tengas tu corazón De par en par Y le abran las puertas Y tú le puedas decir A Jesús Quien quiera que sea Tú eres bienvenido Jesús A mi vida No solamente Le da la bienvenida A su casa Lo llamó Señor Esta es la segunda Cosa buena De Marta Lo llama Señor La mayoría de la gente Nunca llamaría Al carpintero De Nazaret Señor Algunos pensaban Que era un hombre Un buen hombre Un buen maestro Otros pensaban Que era un charlatán Un listillo Otros incluso Que habían visto La virtud Que había en él Pensaban que sería Algún profeta Alguno de los grandes Que había resucitado De entre los muertos Pero de ahí A considerarle El Señor Había un trecho Pero Marta Es una de esas personas Que pertenece A la compañía De personas Que no solamente Le da la bienvenida A su casa No solamente Le abre sus puertas Para que Jesús venga Como una especie De genio De la lámpara Y haga cosita En favor de Marta No, no Marta no solamente Le abre su casa Le abre su casa Sabiendo que es Señor Muchas de las personas Que hoy en día Se marchan decepcionadas De nuestras iglesias Lo hacen Porque nunca Entendieron este asunto Jesús No es nuestro criado Jesús No existe Para cumplir Nuestros deseos Ni satisfacer Nuestros Nuestros Anhelos Caprichosos Ni ponerse A nuestro servicio Jesús Es Señor Y si Jesús No es Señor Tampoco es Salvador Donde Jesús No reina No hay salvación Así que Si hay aquí Alguien que está diciendo Yo ya he confiado En mi vida A Jesús Para que me salve Ahora me estoy Pensando Si quiero Entregarme Al punto De que Jesucristo Sea mi salvador Quiero decirte Con todo respeto No puedes estar En un error Más grande Si Jesús No es tu Señor De verdad Tampoco te salva La tercera cosa Que quiero decir De Marta Cosa positiva Le recibió en su casa Le llamó Señor La tercera Servía Servía Mucha gente Se acercaba a Jesús Solamente para que Jesús Le diese panes y peces Para ver lo que podían Traerse de Jesús Como los soldados En la cruz Te imagina A esos soldados Llegando a casa A su mujer María De donde viene De la crucifixión Y que Que hay hoy Pues mira Un cacho de tela Pero es buena De verdad Me he traído allí Han repartido Sus vestidos Hemos echado suerte Me ha tocado Que suerte Tengo María Como el cielo Nos bendice Nos bendice Los dioses O no Que desgracia Traerse De la cruz Un trapo Hay gente Que se acercaba A Jesús Para esos panes Peces Pero Marta Es una de esas Que se acercan A Jesús Y que está dispuesta A servirle Le va a ir siguiendo Hermano Él es el Señor Él es el Señor Si aquí hay alguien Que todavía No ha entendido eso Te invito En este momento Mientras yo estoy hablando A que inclines tu corazón Y reconozcas Que Jesús Jesús no es un criado No es alguien Que viene sencillamente A cumplir No, no, no Él tiene su agenda Es tú El que te tienes Que inclinar Josué Estaba A las afueras De Jericó Preparando posiblemente La conquista De Canaán La ciudad de Jericó Estaba bien Cerrada Y de repente Josué Era muy temprano Ve venir A una persona Con una espada Desembainada En su mano ¿Te puedes imaginar La escena? Josué ve A una persona Que viene con una espada En su mano Y esa espada Está desenvainada ¿Qué hubieras hecho tú? Recuerda que A pocos kilómetros Están los enemigos Y alguien viene Caminando hacia él Con una espada En su mano ¿Sabe lo que hizo Josué? ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? Y yo creo que lo hizo Echando mano A su espada Como diciendo La conquista Va a empezar Ahora mismo Yo a lo mejor Hubiese salido corriendo La verdad Yo veo a un hombre Viniendo contra mí Con una espada En la mano Pero Josué Era un guerrero Este hombre No era de los que salían Corriendo Yo creo que Esto no lo dice la Biblia Pero yo creo que Más o menos fue así Él agarró su espada Lo que sí dice en la Biblia Es lo que le preguntó ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? ¿Sabes cuál es la respuesta Del que venía? No No ¿No qué? ¿No qué? ¿Eres de los nuestros O de nuestros enemigos? ¿Esa qué respuesta es? No Más como príncipe De los ejércitos Del Señor He venido Era Dios El que se acercaba A Josué El ángel del Señor Se estaba acercando A Josué Y Josué no sabía Que era Dios ¿Eres de los míos? ¿O eres de mis enemigos? ¿Sabes cuál es la respuesta De Dios a Josué Y a ti? Yo no soy Ni de los tuyos Ni de tus enemigos Yo soy yo Yo tengo mi agenda Yo tengo mi programa La pregunta Querido Josué Es si tú eres de los míos O eres de mis enemigos Si tú vienes conmigo O tú estás contra mí Yo estoy donde siempre he estado Yo no me alío a nadie La pregunta Es dónde estás tú Josué lo entendió perfectamente Cuando el ángel del Señor Dijo no He venido como el príncipe De los ejércitos del Señor Josué soltó la espada Se quitó la sandalia Se tiró de boca al suelo Y adoró al Señor ¿Qué dice mi Señor? A su siervo ¿Qué quieres que haga? Y allí Tirado en el suelo Allí empezó la conquista De Cana Como empiezan todas las conquistas Con el hombre o la mujer de Dios Tirado en el suelo Delante del Señor Así que Si tu corazón todavía está de pie Te invito en el nombre del Señor A rendirlo Al Señor A abrir tu corazón De par en par Y a dedicar tu vida A tu servicio Pero tengo tres cosas negativas Que decir De Marta La primera cosa Y la voy a decir Con mucha humildad Porque cuantas veces hermanos Yo me he visto reflejado en Marta El Señor lo sabe Perdió la oportunidad ¿Te das cuenta Como empieza este relato? Es increíble Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea ¿No te emociona eso? ¿Por qué El que ha hecho el powerpoint En la última canción Ha puesto Una foto De una galaxia Yo no creo que Haya sido la primera foto Que ha encontrado La ha puesto Con toda la intención Por lo menos Conmigo logró Que yo cantase Que él es digno No recuerdo bien la letra Pero también Siendo consciente De a quien le estoy cantando Es el Dios Es el creador Omnipotente Que con una sola palabra Ha hecho las galaxias Y dice que Entró En una aldea Y no solo en una aldea Jesús se metió En la sala De la casa De Marta Y el que estaba allí Era el creador De todas las cosas La plenitud De la deidad En el salón de Marta El Dios Omnipotente Debajo De su techo Dios había venido A la aldea Había entrado En la aldea Había entrado En su casa Y estaba sentado En la sala Dios Con nosotros El Cristo De Dios El Hacedor De cielos Y tierra El que le da Órdenes al rayo Para decir Por qué curso Tiene que seguir El que ordena A las nubes Y hace que rieguen La tierra El Dios Que quita Y pone reyes El Dios Que sostiene El aliento En nuestras narices En la sala De Marta Un día En Betania Glorioso Era un momento Si había un momento De romper La rutina Era ese Si había un momento De romper Lo normal Era ese Si había Si Marta Había tenido Una oportunidad En su vida Era ese día Pero Marta No supo Pesar bien Que estaba pasando La luz Había venido Al mundo Y estaba sentada Allí Entre los hombres Hablando Tal vez Marta En uno de esos paseos Mientras pone la secadora Escucha Amor Y el corazón Se le acelera Cuando Cuando escucha De la boca Del señor Esa palabra Y dice Uy Me quedaría aquí Junto a la puerta Escuchando a ver Porque le atrae Esa conversación Siente que Necesita Escuchar algo De eso Y luego Escucha Voluntad Del padre Y otra vez Está tentada Pero en ese momento Suena la termomix En la cocina Y se va corriendo Y dice Bueno voy aquí Pero cuando está Cuando va A la cocina Encuentra el cubo De la fregona Que se ha quedado Por ahí en medio Uy uy El cubo En medio Tengo que guardarlo Y luego capta Otra palabra Y otra vez El corazón Le da un vuelco Y tiene deseos De escuchar Todo esto No lo dice La Biblia Estoy usando Mi imaginación No sea que alguien Luego vaya a decir Pero yo Yo imagino Que en medio De sus afanes Ahí está Perdió la oportunidad Hermano Y en cada Tic tac Del reloj Hay un desperdicio De lo mejor Lo dijo eso Jesús a María Ha escogido Lo mejor La mejor porción Bueno pues En cada paseito En cada Tic tac Del reloj Se está consumando Un desperdicio De lo mejor Marta Perdió La oportunidad Era el momento De romper la rutina Era el momento De abrir el paréntesis Era un momento De hacer las cosas Distintas Era un momento Porque Dios Dios todopoderoso Estaba en su salita Y estaba hablando Pero no solo perdió La oportunidad Perdió la paz Afanada Y turbada Estás Marta Perdió la paz Distraída Y ansiosa Querida Marta Ocupada En los quehaceres De aquí Para allá Paseo Para arriba Paseo Para abajo Has perdido El equilibrio Posiblemente Cuando estaba Preparando el día Había imaginado Un día feliz Hoy va a venir El Señor a casa Y vamos a hacer Un pescaíto Y nos lo vamos A comer juntos Y luego Vamos a quedarnos Y había imaginado Como esas veces Cuando preparamos Con tanta ilusión Alguna visita De alguien Algún día Seguramente había imaginado El día muy Dichoso Feliz Tranquilo Pero a medida Que se daba Paseo A medida Que Que Escuchaba Palabras Había imaginado La historia Feliz El día Feliz Has hecho Tus planes En la cabeza Pero a medida Que pasa El día Y los días Y las semanas Sientes Sientes que no hay paz Sientes que Estás muy mojado Sientes que Todo te irrita Marta Perdió la oportunidad Perdió la paz Y finalmente Perdió la compostura Perdió la compostura Acusó a su hermana Sabes que María La hermana de Marta Deleitaba El corazón De Jesús Y fastidiaba A Marta Lo que Hacía Que el corazón De Jesús Tuviese gozo Hacía que Su corazón Tuviese fastidio ¿Ves como Está desequilibrada Esta mujer? Si Marta Hubiese estado También en la sala Se hubiera Sentido diferente Hubiese estado En calma Como un lago Pero esto Es lo más fuerte Le habla al Señor Y le dice Señor ¿No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola? Dile que me ayude Empezó bien Hermano Señor Pero a partir De esa palabra Disparató Completamente ¿Saben lo que Le dijo al Señor? ¿Qué pasa Señor? A ti A ti ¿Qué pasa? Que no te importa Que Que yo me esté Dejando aquí El lomo Y mi hermana Allí ¿Qué pasa Señor? Que no haces nada No haces nada ¿A ti no te da cuidado Que mi hermana Me deje? Fíjate que Ni siquiera le dice a María Oye ¿No te duele? No, no Se va el Señor Y lo acusa De no hacer nada Señor Estás viendo Que mi hermana Está haciendo Lo que no tiene que hacer Ella debería estar ayudándome Y tú No has dicho ni muro Nosotros que conocemos Al Señor ¿Pero qué haces Marta? ¿Pero qué estás haciendo? ¿No será lo que parece? Le dice Señor Dile que me ayude ¿Tú sabes qué tiempo verbal está eso? Eso Es un imperativo Si tú dices Señor No de imperativo Si das imperativos No le digas Señor Porque al Señor No se le dan órdenes Te he dicho que disparató Disparató Perdió la oportunidad Perdió la paz Y perdió la compostura Termina acusando a su hermana Acusando al Señor Y dándole órdenes al Señor ¡Qué vergüenza! Pero hay hermano ¿Cuánto nos parecemos a Marta Muchas veces? ¿Cuánto nos parecemos a Marta? Y tú dices Sí, pero es que Jesús No ha venido a mi casa ¡Ay! Tenemos su palabra Inspirada En el estante Cogiendo polvo a veces El Espíritu Santo En nosotros Contristado Entristecido Y tacataca Viviendo la vida Entre paseos Siente afán Y nos vamos poniendo nerviosos Y Jesús En nuestro corazón Por el Espíritu Y la Biblia En el estante Cogiendo polvo Y tacataca Y tacataca Y de cuando en cuando Pillamos una palabra Que nos hace algo de bien Y nos hace Y nos hace un poco Nos da un poco de ánimo Pero seguimos con la vida Tacataca Y de repente Nos damos cuenta Que empezamos a ponernos nerviosos Con la gente Y la gente que antes Me parecía amable Y ahora me fastidia un poco Y ya no le cojo el gusto A las cosas Y ya me están dando ganas De decir cuatro cosas A ti, a ti Y al Señor Si se cruza Ay hermano Cuanto nos parecemos A veces a Marta Pero dejadme que os hable de María Tres cosas de María Sabe Quien está En su casa Juan le dijo a Jesús Perdón Le dijo a La mujer junto al pozo Si tu supieras Quien es el que te pide de beber Tu le pedirías a el Se está refiriendo a el mismo Y el te daría Pues bien hermanos María sabía Quien era El que estaba en la sala De su casa Y quien era El que estaba hablando La segunda cosa María sabe Que es lo que toca María sabe que hoy No puede ser un día normal El apóstol Pablo Escribiendo a los Efesios Dijo Mirad pues con diligencia Como andé Aprovechando No como necio Sino como sabio Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Por tanto no seáis insensatos Sino entendidos De cual sea La voluntad del Señor Cuando Pablo dice Aprovechando bien el tiempo No se refiere A este tiempo La palabra es A Cairos Aprovechando bien la oportunidad Aprovechando bien el momento Sacándole el máximo partido A la oportunidad presente Que el cielo nos brinda Y María hermanos Supo aprovechar el tiempo No importa Si hay un refrán Que dice Que la mujer Debe estar en la cocina Junto con la sartén Hoy Dios está en mi casa Él está hablando La luz del mundo Abre su boca Para alumbrar A los que están allí Y yo quiero mi parte Dijo María La tercera cosa De María Manifiesta Hambre De Cristo Hermano El hombre no solo vive De pan El hombre fue hecho Del polvo de la tierra Si o no Por eso necesitamos Comer el fruto De la tierra No comes pan Y te mueres Pan me refiero Alimento Físico Pero el hombre No solo fue hecho Del polvo de la tierra El hombre fue hecho Por el aliento de Dios Y si tú no recibes Comida De lo que sale De la boca de Dios También te mueres Somos polvo Necesitamos pan Pero somos hechos Por el aliento de Dios Y necesitamos Seguir alimentándonos De lo que sale De la boca de Dios Y María lo sabía Jesús está en casa Déjame leer Una cita de Toser El cristiano corriente Es tan frío Y tan contento Con su condición Lastimera Que no existe Un vacío De deseo En el cual El Espíritu Santo Puede introducirse Con la plenitud Y llenura Que le satisfaría Ocasionalmente Aparece en la escena Religiosa Un hombre Cuyos anhelos Espirituales Insatisfechos Crecen tanto Que son tan grandes E importantes En su vida Que ahuyentan Todos los demás Intereses Dicho hombre Rehusa contentarse Con las oraciones Seguras Y convencionales De los hermanos Entumidos Y congelados Que dirigen En oración Semana tras semana Y año tras año De las asambleas locales Un poco fuerte Esta crítica Cada uno La juzgue Sus anhelos Lo transforman Totalmente Y a menudo Lo convierten En un molestoso Sus compañeros cristianos Se miran de reojo Y lo observan De solayo Confundidos Y mueven la cabeza Con lástima Pero como el hombre Ciego Que a gritos Pedía su vista Y fue reprendido Por los discípulos Él clamaba Mucho más Martimeo Y si él todavía No ha cumplido Todas las condiciones O hay algo Que impida La respuesta A su oración Es posible Que siga orando Hasta avanzadas horas De la madrugada No en la hora De la noche Sino el estado De su corazón El que decide El tiempo De su visitación Para ese individuo Es posible Que ese avivamiento Llegue Después de medianoche María Entendió el momento Se llenó de hambre Por Jesús Y arrebató Su parte Abrió brecha Hermano Todos pensaban En ese momento Que María Debería estar Con su hermana Marta Pero yo me imagino A María Diciendo El Señor Está en casa Él está Él está hablando Yo necesito Saber que está diciendo Yo quiero Escucharle hoy Yo no quiero Sencillamente Estar Mañana Mañana Haremos la faena Haremos la faena Y de repente Se asoma La sala Puedes verla Y pone un pasito Y luego piensa Y que van a pensar De ti Que haré una fresca Como te vas a sentar Te imaginas A los hombres Viéndola entrar En el salón Que hace esta Bueno Vendrá a traernos Un refresco Pues no No venía A traer Ningún refresco Y ven que avanza Y a lo mejor Pensaron Bueno Vendrá a decirnos algo Pues no No venía A decirles nada Ve que avanza Y se sienta allí Con los hombres En la sala Y tal vez Alguno pensó Que ya está todo hecho En la casa Ya está todo hecho Ya está todo El polvo limpio Todas las habitaciones Barrías Fregatos La comida ya está lista Pues no Tampoco Tampoco está todo hecho Pero es que Dios Ha venido El cielo Está besando Betania La luz del mundo Está hablando Bajo mi techo Y si hoy El polvo se queda Se queda el polvo Mañana se limpia Pero hoy Yo tengo que arrebatar Mi parte Yo quiero mi porción Yo quiero escuchar al Cristo Porque yo necesito Escuchar al Cristo Hermano Dios está Con nosotros En medio de nosotros En nosotros Por su espíritu Pero hermanos Las cosas de Dios Son para los violentos Son para los que Están dispuestos A romper los moldes A quebrar Lo convencional A ofender Si es necesario A la gente A poner un paso Un pie En la sala Y luego el otro pie Y luego el otro pie Aunque todos los demonios Del infierno Están diciendo Estás loco No se puede ser Tan fanático Ya tendrás Tu momento Para hablar Pero sigue Entrando Hasta que estás Ahí sentado Escuchando a Jesús Hermanos Quiero animaros A ser violentos En la búsqueda Del Señor Recuerdas A esos cuatro Que trajeron Un día A su amigo No voy a tomar Mucho más tiempo Pero dame unos minutos Esos cuatro Que traían a su amigo En una camilla El hombre estaba Paralítico Pero ellos escucharon Que Jesús estaba Allí en Capernaum Y la biblia nos dice Que Jesús Estaba enseñando Y había Había personas De muchos lugares El lugar estaba Atestado Incluso Los Incluso fariseos Y escribas De Jerusalén Estaban alrededor De Jesús ¿Te imaginas la escena? La casa está llena De gente Y estos cuatro Tienen la intención De poner a su amigo Delante de Jesús Para que Él lo sane Jesús está enseñando Pero la Escritura Nos dice Que el poder de Dios Está presente para sanar ¿Recuerda? Pero Jesús está Está enseñando Pero el poder de Dios Está presente para sanar Pero Jesús está enseñando Pero el poder de Dios Está presente para sanar No me he rayado hermano Pero Jesús está enseñando Y no hay nadie Que haya echado mano De ese poder Que está presente Para sanar Pero de repente Vienen los cuatro Intentan entrar Por la puerta principal Disculpe Venimos con mi amigo No se puede mover Nos abre un hueco Pero no Intentan meterle la Dices ¿Qué imaginación tienes? Pues sí Me gusta leer la Biblia Intentan meterle la camilla Posiblemente entre la quinta Y la cuarta costilla A ver si se aparta alguien Pero no hay manera Intentan entrar por la puerta De atrás Pero tampoco La casa está atestada No cabe un alfiler Intentan entrar por una ventana Y luego por la otra Pero no hay manera Allí está Jesús enseñando Y los escribas y los pariseos Alrededor de Jesús En una casa atestada Están tan cerca Tan cerca Que pueden Que pueden sentir el aliento Del Dios vivo En sus caras En sus mejillas Tan cerca Tan cerca Pero como siempre Buscando un error Buscando una falla Buscando criticar a Jesús Tan cerca A esos pariseos Tan cerca Tan cerca Pero tan lejos Tan lejos Y sin embargo Los cuatro Recuerda Una puerta Por la otra puerta Por una ventana Por la otra ventana Están tan lejos Tan lejos Pero tan cerca Tan cerca Tan cerca Jesús sigue enseñando Y el poder de Dios Está presente para sanar De repente se escuchan Ruidos en el techo Un polvillo cae De repente El dueño de la casa Pone cara De extrañado Increíble hermano Los fariseos Endurecen el rostro Pero como se puede Interrumpir a un maestro Mientras habla De esta manera ¿Quiénes son esos locos Que han desmontado El techo? ¿Qué? Y cuando miran Para arriba El paralítico Ya viene por la mitad Alguien está descendiendo No es Superman Es el paralítico No, no Lo están metiendo allí Por el techo Interrumpiendo La enseñanza de Jesús Y la gente Seguramente Se mosqueó muchísimo Sobre todo el dueño Y esos fariseos estrechos Pero Jesús Empezó a latir Con más fuerza Y el cielo sonreía Y los ángeles Se asomaron A la barandilla del cielo Si el cielo tiene barandilla Porque se iba a manifestar El poder de Dios En Capernaum Porque había cuatro Que eran lo suficientemente Violentos Para decir Hoy Dios Está entre nosotros Y hoy es nuestra oportunidad Y vamos a abrir brecha Como María En Detania Y Jesús Uno le echa la bronca Uno le dice No te podía haber esperado Para el final ¿Tú crees que esto te recibo? Que mientras yo enseño Me interrumpa así No, Jesús mira al hombre Y le dice Lo que cada uno de nosotros Anhelamos escuchar Hijo Tus pecados Te son perdonados El cielo reía Porque hubo un hombre Que abrió brecha Jesús llega a la región De Tiro y de Sidón Y le sale una mujer Que tiene una hija Que está endemoniada Que tiene un demonio dentro Esto no es un juego Esta mujer no quería Un coche nuevo Esta mujer no quería Una casa nueva Esta mujer tenía Una hija Atormentada Por un demonio Y Jesús va con su discípulo Y la mujer se pone detrás Y empieza a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Tengo una hija Que está gravemente Y la Biblia nos dice algo Que a mí Me dejó frío Cuando La primera vez Que reparé en esto Mas Jesús No le respondió Palabra ¿Tú te imaginas esa escena? La mujer sale Gritando Jesús hijo de David Ten misericordia Mi hija está Atormentada por un demonio Jesús hijo de David Esa mujer posiblemente Había escuchado Historia de Jesús Sabía que podía Él podía hacer algo Por ella Pero de repente Jesús se acerca Ella grita Lo mira a los ojos Y Jesús sencillamente Pasa de ella Entre comillas Y tú dices ¿Esto qué? Pero Jesús no era El más amable El más tierno El más atento Pero esta mujer En lugar de excepcionarse En lugar de decir así Ahí te quedas Y volver a su problema Esta mujer se va detrás de él Gritando Detrás de Jesús Y de los discípulos Jesús hijo de David Jesús Y sabes que los discípulos dicen Señor que vergüenza Que vergüenza Mira la próxima esquina Vamos a darle esquinazos Señor despídela Despídela Porque va detrás de nosotros Dando voces Entonces Jesús se vuelve Y yo creo que cuando él se vuelve Ella empieza a decir Ahora sí Ahora ya lo he logrado Ya me ha escuchado Ya tengo mi petición Jesús la mira Y le dice No está bien Tomar el pan No Dice Yo no soy enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Eso es una buena noticia Para los hijos de Israel Pero recuerdo Que esa mujer era Sirofenicia Lo que le está diciendo Es Mi ministerio es para los judíos No para ti Ahora que hermano ¿Cómo se te queda el cuerpo? Dice Pero eso de verdad Lo está haciendo Jesús De verdad Jesús le está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace eso a esa mujer? Esa mujer no está pidiendo Un caprichito Es una mujer que está sufriendo Señor ¿Qué le está haciendo a esta mujer? Pero ¿Sabes qué hace esta mujer? No ceja No abandona No se cansa Y sigue detrás de Jesús Y cuando une El relato de los dos evangelios Que narran este episodio Jesús se mente En una casa Y entonces la mujer entra Así como los dibujos animados Justo antes de cerrarse la puerta Yo me la imagino Entra y se tira a los pies de Jesús Y le dice Señor Socorreme Jesús la mira Y le dice Agárrate a la silla Al banco No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perrillos La reina Beleda dice perrillos Solamente que el griego no tiene diminutivo No está bien El que tradujo eso dijo No, no puedo poner perro Suena demasiado mal perrillo Pero Jesús le dijo No está bien Tomar el pan de los hijos Los judíos Y echárselo a un perro O sea tú No la está ofendiendo hermano No quiero que nadie piense mal del Señor El Señor es el más amable El más atento El más dulce El Señor está tratando con su corazón Pero eso no podemos detenernos ahora Estamos llegando al final Pero Señor ¿Qué le está haciendo a esta mujer? ¿Qué le está haciendo a esta mujer? Esta mujer ha estado dispuesta En medio de su agonía Yo me imagino tener un niño Un hijo mío Atormentado por un demonio ¿Te lo imaginas? Estás dispuesto a hacer lo que sea Hasta salir y dar voces Pidiendo misericordia a un judío Primero pasa de ella Segundo Los discípulos Intentan darle esquinazo Y animan a Jesús A despedirla Después Jesús mismo se vuelve Y le dice que su ministerio No es para ella Y después encima Le insulta Y le dice Que no está bien tomar el pan de los hijos Para echárselo a un perro Esta mujer se pudo haber levantado Y decirle Vale Muy bien Ya está Pero ella dijo Es verdad Es así como dice Amén Pero aún los perrillos Comen las migajas Que se les caen A los amos De la mesa En ese momento Jesús dijo Una de mis palabras favoritas En la Biblia Oh Oh mujer Jesús dijo en ese momento Lo que había estado deseando decir Desde el principio Oh mujer Grande es tu fe Que te sea hecho Conforme A tu petición Y desde esa misma hora El demonio salió de su hija Y cuando ella Llegó a su casa Encontró a su hija Durmiendo en casa En paz Tranquila Hermanos Claro que había venido Jesús a por ella también O si no Si su ministerio es para los judíos ¿Qué hace Jesús En la región de Tiro? Y dice Ese día Era el día de ella Dios Jesús nunca hacía nada Que el Padre No le hubiese No hubiese Decidido hacer Jesús veía al Padre Obrar Y él hacía Ese era el plan de Dios Que aquella mujer Aquella casa Experimentase el poder Libertador Y sanador De Jesús Pero esa mujer Tuvo que asirse Como un pitbull Y abrir brecha Como hizo María En Betania Oh hermano En el nombre del Señor Quiero terminar Animándote A que sea Como María Déjame decir Dos cositas De Jesús Rápido Jesús le dijo A Marta 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 Pero esto Hay varias maneras De entenderlo Yo no creo Que Jesús le dijo A Marta 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 Yo no creo Que Jesús Dije así Tampoco creo Que Jesús Le dijese Marta Marta No Tampoco fue así Le dijo Marta Marta A mi me suena así La primera Esto tampoco Lo dice En la Biblia Pero si quiero sacar Si le dijo Dos veces Marta Eso si lo dice En la Biblia Porque Como sonó Que quería hacer Jesús Echarle la bronca Avergonzarla Yo creo Que Jesús La quería parar En seco Marta 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 Y luego Hacerle Reflexionar Y decirle Que pasa Marta Que pasa Y yo creo Que el Señor Quiere decirlo Hoy Hijo 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 ¿Por qué tanta carrera? ¿Por qué tanto desperdicio De lo mejor? ¿Por qué tanto afán? ¿Dónde está? ¿Dónde te estás dejando la vida? ¿Dónde el tiempo? Por eso estás tan nervioso Por eso te fastidian tantas cosas Por eso estás tan cansado Hijo Hijo Y a María le dijo O se refirió a ella diciendo María ha escogido La buena parte La cual No Le será Quitada Jesús mismo Va a defender Jesús mismo Va a procurar Que esa mujer Que ha decidido Romper La agenda Destrozar La idea De los demás Y las convenciones Esa mujer No sé qué Decir La mejor porción El día va a terminar Y Marta Va a estar Y María Va a estar Llena Pletórica Feliz Descansada Otra vez Dios establece un día Hoy hermano Jesús está en nosotros Por su espíritu Él nos ha dado su palabra Y quiero invitarte En el nombre del Señor A que tome esta palabra Y decida No vivir corriendo Es tu parte Es tu porción Tú eres hijo Tú eres hijo Tú eres hija Es tu porción Es tu porción Cambia la agenda Dale una patada A las convenciones Rompe la rutina Que se queme el pescado Deja el polvo un día más No pasa nada Estás turbado Y cansado Tal vez Detente Hijo Hijo Hay una mejor porción No pierdas La mejor parte Ten un tiempo Cada día Con el Señor Abre la Biblia Y dice Señor Siéntate conmigo Y explícame esto Inclina mi corazón A ti Úngelo Para recibirlo Y allí Recibirás gracia Y poder Apártate de los ruidos Vea por tu parte Como hizo esa mujer En Capernaum Como hizo María En Betania Que el Señor Bendiga su palabra Muy sencilla Pero quería decirte Jesús es todo Lo que necesita Jesús está Él es galardonador De los que le buscan Dios galardona A los que buscan Y a los que lo hacen Con violencia Con fe Y con determinación No suelte Ojalá Cada uno de esta iglesia Cada uno de mis hermanos Puede ser como Uno de esos perritos Los pitbull Son feos Con ganas Tú lo has visto Los pitbull A mí me gustan Pero son feos Me gustan No sé Son raros Pero como un pitbull Te muerda Te lo llevas puesto Desencaja la mandíbula La vuelve a encajar Y eso no hay Quien lo suelte Bueno pues hermano Pitbull Con Dios No te dejo Hasta que no me bendiga Dárame tu nombre Jesús Hijo de David O como David dijo El Señor Es la porción De mi herencia Y alguien le podría decir Pero David Tú eres de la tribu de Judá Eso son los levita Eso son los levita Los que tienen La cuya porción Es Jehová Los de Judá Tienen una porción De tierra Pero David Se anticipó A nuestro tiempo Él era profeta También Él sabía Que su porción No era un pedazo De tierra Jehová Es la porción De mi herencia Que hermosa Es la heredad Que me ha tocado Esta es mi parte Y Dios dijo Así es Esa es su parte Y nadie le va a quitar La mejor porción A mi hijo Vea por la tuya Vamos ahora Señor gracias Por tu palabra Gracias Señor Alienta Dios mío En esta mañana Nuestra fe Que podamos levantarnos Señor Y abrir brecha Bendice a mis hermanos Señor Dios mío Si hay aquí Algunas personas Que nunca han tenido Un encuentro contigo Que nunca Te han visto Como Señor Y como Salvador Permite que antes Que salga de este lugar Dios mío Pueda tener su corazón Completamente rendido Completamente admirado de ti En el nombre de Jesús Amén El Señor os bendiga Te entregaste Y al contemplarte Se me acaban las palabras Más allá de todo Te entregaste Precioso cordero En majestad Inigualable Más allá de todo Amén Amén Gracias por ver el video.